Bienvenidos. Lo primero, disculpar la presencia del gerente de la gerencia integral, el doctor Merino, lo tenemos lesionado. Se le ocurrió ir a jugar a pádel y se fastidió una rodilla y anda ahí el hombre, bueno, anda mal, francamente mal. Y también disculpar a la presidenta de la asociación, doña Aurora Sánchez, que no ha podido acudir a este acto, pero le va a sustituir don Francisco Mejías, que es el director de la Cátedra de Enfermería de Salud Mental Comunitaria, a quien en primer lugar cedo la palabra ahora mismo. Muchas gracias, señores compañeros de mesa, señor de los mozos, doctor Atance, doctor Gigante, Queridos compañeros, socios de la Asociación Nacional Presentes en la Sala, señoras y señores, este acto se encuadra, como ustedes saben, dentro del 30 aniversario de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental. Actos similares, jornadas, simposios, seminarios, cursos, estamos celebrando por toda España y en este caso, hablando con los compañeros de formación, con Julián Barbas y el resto de los compañeros, pues acordamos venir con el doctor Gigante, el compañero enfermero doctor Gigante, a disertar con esta ponencia. Así que yo le deseo que la disfruten mucho, la verdad que lo hace muy ameno, al margen del aspecto terapéutico y de aquello que podemos aprender, pero bueno, también es de ilusos pensar que en una hora vamos a aprender mucho. Entonces, será cuestión de relajarnos y de tomar esto de la música como una actividad transversal en la vida de los enfermeros y de las enfermeras y del resto de los profesionales sanitarios, que entendemos que, visto desde ese modo, ya empieza a ser terapéutico con nosotros mismos, con uno mismo. Muchísimas gracias por su presencia y que pasen un rato agradable. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el director de enfermería de la gerencia integrada, el señor Félio de los Muzos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Atanzi. Buenos días a todos y bienvenidos. Quiero, en primer lugar, felicitar a la Asociación Nacional de Enfermería y Suelo Mental por su 30 aniversario, por su cumpleaños. Deseamos que tenga muchos años más por delante organizando actos y teniendo todo tipo de presencia científica como están teniendo en estos últimos años. Agradecer a la Asociación que haya pensado nosotros para organizar este acto sobre un tema, bueno, un poco desconocido para algunos de nosotros, aunque yo ya he mirado en Wikipedia un poco para estar un poco más informado, ¿no?, sobre la musicoterapia y todas las aplicaciones que puede tener. Como comentaba hace un rato, antes de entrar en el salón de actos, les he comentado que esta área sanitaria tiene un especial sensibilidad hacia la salud mental. Esta área, los profesionales tienen muchísima presencia en todos los foros, en Castilla-La Mancha y fuera también de Castilla-La Mancha, tanto en grupos de relación de ayuda como lo que se ha implantado a través del doctor David Huertas en atención primaria, los detección precoz de los primeros episodios psicóticos, etc. Es un área muy, muy interesada en temas de salud mental y por eso yo les doy doblemente las gracias por traer este acto que seguro que será un éxito. Muchas gracias. Bueno, como lo he hecho mal desde el principio, pues voy a verse los miendo. Mi nombre es Juan Carlos Atance, soy el director médico y estoy sustituyendo al doctor Merino, que está mal con la rodilla y no puede estar. Así que, bueno, como no me he presentado, pues ya me presento. Aunque yo creo que la mayoría, si no todos, pues sí que me conocéis. Y la verdad es que es un placer estar entre un grupo de buenos profesionales y en la mayoría de los casos, además, amigos. Bueno, me toca tener el honor de presentar al doctor Crispín Gigante Pérez, que yo creo que lo tengo aquí apuntado como esta nota que me he hecho esta mañana, que es un lujo de ponente. Es un profesional que, además de enfermero y con una buena trayectoria durante muchos años en diferentes centros, fundamentalmente en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, pues está incorporado a la tarea docente desde hace mucho tiempo. Y lleva esa otra vertiente, que es, por esa doble combinación de su tarea como músico, pues ha hecho trabajos de investigación en diferentes lugares, en Frankfurt y en París, por ejemplo. Es autor de diferentes estudios sobre musicoterapia y ha tenido también, pues, ser destacado con premios en trabajos relacionados con esta materia en diferentes congresos. Esto que, casi que lo digo como broma, pero no. Íbamos a tomar un café hace un rato mientras preparábamos esto, en el sentido, iba haciendo un comentario de que, bueno, de que esto va en serio, esto de la musicoterapia, esto de la arteterapia, hasta que no te introduces en este campo, realmente no te das cuenta del verdadero potencial que encierra. Tener una persona como el señor Crispín Gigante, que nos cuente todas estas experiencias que él tiene y que lo podamos vivir de primera mano y en directo, yo creo que es un verdadero lujo. Así que espero que lo podáis aprovechar bien, que nos enseñes de todo esto, porque yo creo que es de esas materias que eso de la música amansa las fieras, pues, a los enfermos también les va bien, pero comentaba el señor Mejías que la salud mental la enfoca desde una perspectiva comunitaria. Decía, bueno, lo que llega a una unidad de agudos es la parte más alta del problema. En el momento que nos toca vivir, con este nivel de, entre comillas, crispación o algo más, pues, a lo mejor esto de la música nos podría ayudar. Así que, como todos los sanitarios somos profesionales que nos denominamos de ayuda, según el sistema de diagnóstico del síndrome de burnout, pues, a ver si nos podéis ayudar, que nos va a venir muy bien. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar aquí para hablar de la música, de la música como arte, de la música como ciencia, como instrumento dentro de las ciencias de la salud, de todas las ciencias de la salud. También se puede utilizar muchísimo dentro de las ciencias de la educación y con un enfoque desde la salud mental y desde un enfoque enfermero. Agradecer al hospital esta amable invitación. Agradecer a la Asociación de Salud Mental, pues, y felicitarla por estos 30 años, pues, para hablar de la música. Deciros que la música no es patrimonio del ser humano. Realmente, la música es patrimonio de la naturaleza. Estamos acostumbrados, a ver si funciona bien, estamos acostumbrados a monopolizar casi todo, pero la música, como bien decía Stokhausen, realmente la pueden hacer los animales, la puede hacer la propia naturaleza, el chilbar del viento, el rugir de las olas, el croal de la rana, el canto del gallo. Y el ser humano seguramente que utilizó la música desde la noche de los tiempos. En este sentido, ¿desde cuándo está utilizando el ser humano la música? Para poder demostrar realmente desde cuándo tenemos que tener pruebas que realmente corroboren estas afirmaciones. Y hasta el año 95 del siglo pasado, el dato más importante que teníamos eran unas pinturas rupestres encontradas en la cueva de los tres hermanos en el sur de Francia. Estas pinturas están datadas con una edad de 40.000 años. Y es una figura antropomórfica de un hombre tocando un arco. Un arco y está guiando a una manada de renos. Como decía, esto era hasta el año 95, pero junto en el año 95, en Eslovenia, en las cuevas denominadas de Vie Bave, se encontró el hueso de un fémur. El hueso de un fémur, que como podéis ver ahí, realmente tiene unos agujeritos que están muy bien posicionados, que son como muy redondos. Y este hueso tiene una edad de 55.000 años. Este hueso bien pudo ser una flauta. Ha habido diferentes autores que hablan de si realmente era un instrumento musical, porque el ser humano quería conseguir unos sonidos de manera intencionada, o que podrían haber sido hechos por los incisivos de algunos animales depredadores. Realmente, la distancia que tienen los agujeros, realmente la perfección del propio agujero, desdice la teoría de que realmente haya sido hecho por depredadores. En ese sentido, podemos afirmar que bien pudo ser el neandertal el propietario de esta flauta, y por lo tanto podemos asegurar que como mínimo la música estaba siendo utilizada por el ser humano desde hace no menos de 55.000 años. La música se empieza a utilizar de manera empírica e intuitiva, y la utilizan los pueblos, los reyes, las religiones, los hechiceros, los brujos, los magos, los médicos, con diferentes intencionalidades. Pero realmente quien empieza a utilizar la música de una manera propio científica empiezan a ser los griegos. Los griegos, entre ellos, Aristóteles. Tiene realmente varios escritos que son, habla de la música como esa herramienta terapéutica para controlar a veces reacciones de personas que tienen comportamientos difícilmente controlables. Y así dice que después de haber oído una música que ha conmovido su alma, se tranquilizan de repente al escuchar los cantos sagrados que vienen a ser para esta una especie de curación o purificación moral. También afirma que después de oír melodías que elevan el alma hasta el éxtasis, retornan a su estado normal como si hubiesen experimentado un tratamiento médico o depurativo. Platón decía que cómo es que la música, que solo es melodía y ritmo, más parecen estados de ánimo. También se afirma de, en latín, música anima elevame, la música para elevar el estado de ánimo. ¿Cómo influye la música? Y hablo también aquí del estímulo sonoro musical. No todos los sonidos son música, no, sí, todas las músicas son sonidos. Conviene distinguir entre sonido, sonido musical y ruido. Cuando hablamos de sonidos, son cualquier onda sonora que es percibida por nuestro sentido auditivo. Decir que los sonidos naturales tienen toda la información de los elementos que lo generan. Cuando nosotros escuchamos agua, puede ser agua de lluvia, puede ser agua de las olas del mar, pueden ser aguas de un río cristalino, esa información va al inconsciente y el inconsciente lo procesa como tal. Cuando oímos sonido del viento, el inconsciente lo procesa como tal. Existe, si luego, una lucha entre el inconsciente y el consciente, si realmente el consciente puede decir que no sonido en la cama, pero el inconsciente es muy duro. Además, tiene como funciones importantes las de la supervivencia, las más fuertes, las más fuertes. Por eso, nosotros pensamos que reaccionamos o que hacemos las cosas con el consciente, cuando realmente es el inconsciente el que se impone. Eso es en cuanto al sonido y cuando hablamos de sonido musical, hablamos de sonidos que tienen vibraciones perfectamente uniformes, que se elaboran dentro de lo que hemos llamado el arte musical y que conforman lo que llamamos música. Hablaba de la influencia del estímulo sonoro-musical. Cuando hablamos de influencia holística, ahora está muy de moda todo lo holístico, es para no olvidar ninguna perspectiva. Es decir, nos da de lleno, nos da en todo. Y el estímulo lo que nos va a hacer es poner en marcha procesos cognitivos, procesos del pensamiento. A su vez, los estímulos sonoros pueden propiciar algún tipo de conductas y, a su vez, también propician emociones. Y si el pensamiento es todo lo racional, el proceso cognitivo, si la conducta es todo aquello que nosotros hacemos y que tiene como protagonista a la acción, y si la emoción es todo aquello que percibimos y que genera un estado de ánimo y que son perfectamente definibles, al final, este trío realmente funciona muchas veces como una cosa unitaria. Y así, una emoción puede generar un pensamiento y una conducta. Así, una conducta puede generar una emoción y un pensamiento. Incluso un pensamiento puede generar una conducta y una emoción. Cuando hablamos de emociones, muchas veces utilizamos de manera como sinónimos emociones y sentimientos. Es muy difícil a veces separar las emociones de los sentimientos, es muy difícil a veces separar las emociones de las conductas. En tanto que las emociones básicas crean unos gestos, crean unas posiciones del organismo, crean un no verbal, que la alegría, todos sabemos cuál es el gesto, cuál es la postura, la tristeza, todos sabemos cuál es el gesto, cuál es la postura. Por lo tanto, es difícil. Antonio Damasio distingue y diferencia entre emoción y sentimiento. Por eso decía que la emoción tiene que ver más con las conductas. Y es que dice que es un poco la emoción, es el teatro del cuerpo. En tanto que el sentimiento contempla aspectos mucho más íntimos y habla de teatro, teatro de la mente. Es interesante esta diferenciación. Es más elaborado en el proceso evolutivo lo que son los sentimientos que las emociones. Imaginar esta persona que está sesteando en el parque. Imaginar un peligro posible. ¿Qué cosas ocurren? De momento, si esta persona está durmiendo, el oído es el sentido que no descansa jamás. Está atento las 24 horas. Y procesa toda la información que le llega. Por ejemplo, si tú en tu casa sabes que esta noche tu hermana va a venir tarde de la discoteca y oyes la puerta de casa que se abra a las dos de la mañana, tu inconsciente tiene la información y no despierta al consciente. Porque sabe que es tu hermana la que está haciendo el ruido, la que ha abierto la puerta. En tanto que si oyes un cristal y no tienes previsto que nadie entre, sí que el inconsciente llama al consciente para que tome una decisión. Por lo tanto, este sonido es capaz desde el inconsciente llevarnos al consciente. Genera estados emocionales. Este ladrido del perro podría ser entendido como peligroso sentir una amenaza, un peligro y aparecer la emoción del miedo. Genera respuestas fisiológicas. Claro, este miedo de si me va a morder puede comportar desde vasoconstricción, un aumento del tono muscular. Podemos enfrentarnos o podemos... Hay dos formas de poder reaccionar frente a la acción del miedo. Una sería intentar pasar desapercibido, otra sería huir o incluso defenderse. ¿Qué más cosas pueden pasar? Evidentemente, se pone en marcha todo el proceso racional cognitivo para ver cuáles son las posibilidades y cuál es la mejor decisión que puedo tomar. Y luego, por supuesto, están las conductas. ¿Qué hago? ¿Me defiendo? ¿Me quedo quieto? ¿Salgo corriendo? Por lo tanto, un estímulo sonoro genera una cantidad de respuestas impresionante. Es un auténtico milagro lo del sonido. Realmente, por sonido entendemos como la vibración de un cuerpo elástico. Y este cuerpo elástico se pone en vibración por una energía que puede ser mecánica, que puede ser eléctrica, que puede ser eólica y lo que provoca es una onda sonora. La onda sonora no es sonido, es una energía acústica que solamente empieza a ser el sonido cuando es detectada por el oído, el oído que realmente actúa como una auténtica antena parabólica. Y entonces, el oído con el tímpano empieza a vibrar. Esa onda sonora comienza a vibrar, se convierte otra vez en energía mecánica. Esa energía mecánica llega hasta el oído medio por todo lo que es sencillo, llega al oído interno, hasta llegar a los cilios, el aparato de Golgi, donde se convierte en una diferencia de potencial. Se convierte esta energía mecánica en bioelectricidad. Esta bioelectricidad es la capaz de poder estimular al nervio acústico y el nervio acústico, a su vez, lo que hace es que manda esta información al tálamo y el tálamo lo que hace es que esta información la envía a todo lo racional, al córter cerebral. El córter cerebral, a su vez, lo que hace es que lo lleva al sistema límbico, a la amígdala, para generar lo que decíamos antes, esa respuesta. Pero hay algunas veces que existe otro camino, otro camino que es el responsable de la toma de decisiones sin pasar por el córter. Y esto lo que hace es que ahorra tiempo tan importante a veces que es el responsable de la supervivencia. Si el estímulo sonoro es tan importante que tiene que tener una respuesta inmediata, no pasa por el córter cerebral, va directamente a la amígdala para generar una respuesta. Existen conexiones entre el córter cerebral y la amígdala, pero también existen conexiones entre la amígdala y el neocórter. Entonces, es como una retroalimentación. Justo aquí es donde podemos pensar, ¿el ser humano es más racional o es más emocional? En cualquier caso, habrá esa respuesta que será una respuesta emocional. ¿Qué ocurre con ese estado emocional creado? Puede haber una respuesta bioquímica, casi todo va a ser bioquímico y bioeléctrico. En la vía neural, con el sistema nervioso autónomo, que va a funcionar solo y que se encarga de actividades tan importantes que tienen que ver con la tensión arterial, con la frecuencia cardíaca o con la tensión muscular. A nivel de la vía bioquímica, el eje hipotálamo-hipófisis con distintas hormonas, con distintos neurotransmisores, también van a generar una serie de respuestas. En este momento, por ejemplo, tengo unas muestras de sangre de los estudiantes en la Complutense que les he puesto dos músicas muy distintas para saber si las han percibido como músicas masculinas o músicas femeninas. Y estamos determinando lo que son las gonadas, estamos viendo la testosterona y la prolactina, a ver si existe algún tipo de relación. En las cápsulas supranales, hablábamos antes del miedo de adrenalina, podemos hablar del estrés, del cortisol, y hemos visto que realmente las músicas pueden ser ansiogénicas y ansiolíticas, y tienen que ver también, pueden estresar o desestresar en función de su influencia sobre el cortisol. Las músicas pueden influir sobre las inmunoglobulinas y pueden influir en el sistema inmune. Luego veremos que todo esto no es tan fácil, y a veces podemos pensar que las músicas buenas tienen cosas buenas y cosas malas, y las músicas no tan buenas tienen cosas buenas y otras no tan malas. ¿Cuál es la relación entre las músicas y el cerebro? Realmente nos ayuda mucho a entender los tres cerebros, si hablamos del cerebro vital, el centro vital, que sería este cerebro básico, reptiliano, que se encarga de las cosas más elementales, como sería la supervivencia. Estaría el inconsciente, que sería ese que tiene tantísima fuerza, que no piensa y que influye tanto en el resto. En los mamíferos tenemos también el cerebro emocional, el centro emocional, el cerebro límbico, y es aquí donde empiezan las emociones. Y el centro racional, que sería el cerebro más evolucionado, el de los humanos, que estaría aquí el consciente, el racional. Estos están relacionados, esta sería la localización de cada uno de ellos, y en relación con la música, el ritmo tiene que ver más con el inconsciente y con lo vital, con el movimiento, con la actividad. La melodía tiene que ver más con todos los procesos emocionales. De hecho, existen en el lenguaje musical de Occidente los modos mayores y los modos menores, directamente relacionados con lo que consideramos la emoción de la alegría y la emoción de la tristeza. Y relacionado con el cerebro más evolucionado estaría la armonía, como la ponderación y el equilibrio entre las proporciones. Hay muchos tipos de música. Yo digo que la música objetiva es aquella que influye por las calidades y cualidades que tiene la música. Influyen los timbres, influyen las melodías, influyen los ritmos, influyen las armonías. Normalmente van a ser músicas no conocidas y están fuera de nuestra cultura. Podemos escuchar. Esta podría ser una música objetiva. La música objetiva es música que forma parte de nuestra cultura. Entonces, tiene connotaciones les propias de la sociedad en la que nos toca vivir. ¿Os acordáis de Celia Cruz? Celia Cruz tenía tres doctorados en un estado ciudadano. Hablamos de música de Hollywood. La música que se puede escuchar en aeropuertos, en consultas, incluso en algunos supermercados. Es música tranquila, de timbre agradable, con un volumen no excesivo. Es una música para llenar el silencio y puede acompañar bien. Es una música tranquila a esta. Me gusta distinguir entre música de fondo y música ambiental. Música ambiental es aquella música que genera atmósfera, que genera ambiente. Es diferente de la música de fondo. Yo os quería llevar, a ver si es posible que se oiga, os quiero llevar a un hotel, a un gran hotel con un gran ojol, donde hay un pianista al fondo y en el centro imaginar una fuente. Cerrar los ojos y mirar. 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 ¿Habéis estado en el hotel? No. Hay un antropólogo que hace un curso sobre música ser inconsciente y habla de músicas espejo. Las músicas espejo, realmente cuando nosotros escuchamos un estímulo sonoro necesitamos prestar atención para analizarlo, para procesarlo. Cuando hay mucha información continua necesitamos la atención continuamente, pero si en un breve espacio de tiempo el estímulo sonoro nos da toda la información, luego no necesitamos prestar tanta atención y esa atención la podemos utilizar para realizar otras actividades. Entonces podemos hacer cualquier cosa manual, incluso a veces estudiar. Esta es una música que en 15 segundos prácticamente nos da toda la información. Son músicas de bastante tiempo. Están viniendo los timbres. Viene el ritmo. Viene la melodía. Y prácticamente esta sería toda la información. Se puede tener suficiente variabilidad para no caer en la monotonía, pero tampoco para estar sorprendiendo continuamente, tanto que serían melodías parecidas, timbres parecidos y pocos cambios rítmicos. Con lo cual genera esa atmósfera, no necesita prestarle atención y podemos esa atención utilizarla en otros quehaceres. Pero hay más músicas. Las músicas que evocan. Las músicas que evocan son aquellas que van a provocar sentimientos o emociones. Es de todo tipo. Por ejemplo, esta del Ave María de Schubert. Pueden ser de emociones místicas, religiosas. Pueden ser otro tipo de emociones. Y ahora quiero compartir esta emoción que podemos ver luego cuando hablemos más detenidamente las emociones. De esto saben muchísimo todos los grandes compositores de las bandas sonoras. Cómo pueden potenciar la imagen, cómo pueden potenciar las reacciones simplemente con las músicas, con sonidos que en un momento determinado no lo esperas, generando sorpresas. También hay músicas que provocan. Las músicas que provocan influyen en las conductas, en los comportamientos. Es muy difícil, muy difícil escuchar esta música y estarte quieto. Hay otras músicas que tienen otras connotaciones. Y yo en esta no doy ideas, solo si alguien quiere hacer algo que lo haga. ¿Nadie? No ha habido éxito. Me gustaría que alguna vez tuviera éxito. Hay otro tipo de provocaciones. Cuántas canciones han generado conductas, han unido voluntades por diferentes objetivos de distinta índole. Pero las músicas también transportan, los pueden transportar. Yo os quiero llevar, antes de ver el cine, en la época de casi vuestros padres, aunque algunos, lo hemos visto en directo. Pero, bueno, yo también los puedo llevar, ¿querís ir a Nueva York, Estados Unidos? Os puedo llevar, si queréis, la Segunda Guerra Mundial, en Berlín, Billy Barley. ¡Gracias! 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 Ahora tenemos Nueva York, a rato. Os decía que os quería llevar a la Segunda Guerra Mundial con Billy Marlen. Os puedo llevar, si queréis, al lejano oriente. Pero, realmente, yo donde os quiero llevar, y seguro que vais a estar mucho mejor, es aquí. Las músicas también desbocan. Pueden generar estados de catarsis, casi todas las culturas tienen músicas. Suelen ser rítmicas, suelen ser reiterativas. Tienen algo que te atrae, te acaban atrapando y no te sueltan. Por ejemplo, esta podría ser de la cultura africana. Pero también podemos ir al Himalaya, y también tienen músicas. ¡Gracias! 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 Podemos ir al continente americano, y también existen músicas que desbocan. Pero no hace falta ir a ningún sitio. Yo creo que muchos de nuestros jóvenes, los viernes por la noche, pueden desbocarse y entrar en estados de trance y verdaderos estados catárticos con estas. Se dice que a las 3 de la mañana, con la ayuda de algunas sustancias, es posible que todo esto sea muy fácil. Hemos dicho que las músicas pueden influir en los estados emocionales. Y hemos visto que los estados emocionales son esos estados afectivos, que son generados por los estímulos sonoros, y realmente lo que provocan son unas adaptaciones a las nuevas situaciones. Existen seis emociones básicas, entre ellas el miedo, una de las primeras en aparecer. Generan amenaza y peligro, y el miedo lo que busca es la protección. Como decía antes, son muchos los compositores de bandas sonoras que pueden potenciar esta emoción con el sonido, con las músicas. Otro ejemplo. Podría ser más de suspenso. También, otra emoción, la ira. La ira, que si todas las emociones realmente debemos canalizarlas y liberarlas, con la ira hay que tener especial cuidado por lo que tiene de relación con la hostilidad y con la agresividad. Realmente hay que controlarla muy bien. Existen algunas músicas que pudieran provocar ira. Seguro que en algunas del heavy metal, con instrumentos de timbres agresivos, de ritmos rápidos, de gritos, incluso de acciones en el escenario, pueden facilitar la emoción de la ira. También, otra de las emociones básicas más antiguas es la aversión. La aversión que es la responsable de que realmente podamos distinguir aquellas cosas que pueden tener un aspecto peligroso para nosotros. Y entonces, pues lo que busca es, lo que genera es el rechazo. Hay algunas músicas que realmente no nos gustan, nos producen displacer y lo que hacemos es simplemente rechazarlas. Esta es una música que yo tengo el CD, es una música de verdad, pero siempre digo que yo creo que antes de esto parece que te dieron un poco. Una emoción que a Antonio Damasio le cuesta muchas veces ponerla dentro de las seis emociones básicas, pero que yo cada vez le encuentro más sentido, a pesar de que al principio estaba muy de acuerdo con él, la sorpresa creo que realmente tiene en estos momentos una importancia grandísima. Es algo que nosotros no esperamos y nos hace tener todos los sentidos muy abiertos porque lo que la sorpresa busca es la orientación. Y este es un ejercicio continuo que cuando existen problemas mentales sería un ejercicio que podría ayudarnos a hacer esa gimnasia para no desorientarnos. Sorpresa, por ejemplo, en un campo amplio, abierto, os quiero llevar a la Amazonía. Sorpresa, por ejemplo, en un campo amplio, abierto, os quiero llevar a la Amazonía. Y la sorpresa en principio no estaría encuadrada ni dentro de las emociones positivas ni las negativas, porque realmente podría haber sorpresas agradables y sorpresas desagradables. Os voy a poner otra música con timbres y ritmos y sonidos que nos pueden sorprender. ¿Esta música podría estar emparentada con el suspense de antes? Realmente las emociones no están puras. Me gusta hablar de cócteles emocionales. Puede haber cuarta y mitad de miedo con un poquito de ira, algo de aversión, una pizquita de sorpresa que la hace única. Las grandes emociones como pueden ser la tristeza. La tristeza entendida como una emoción normal ante un proceso que nos sorprende y que nos, como consecuencia de un duelo que nos causa pena y que puede ser un proceso y una emoción normal, pero que puede caer en la melancolía, que puede caer en la más profunda de las depresiones. Hemos dicho antes cuando hablamos de los tres cerebros que la melodía está muy involucrada con la emoción y que los modos menores propician nostalgia, melancolía y tristeza. Aquí os pongo un pequeño ejemplo con un modo menor y que podría potenciar, también podría ayudar a liberar tristeza. Y, por supuesto, la alegría. Todas las cosas que nos propician y nos proporcionan la alegría lo que queremos es que se vuelvan a repetir, que se vuelvan a reproducir. Y la alegría en la música está asociada a un modo mayor. Aquí os voy a poner un poquito de Vivaldi. ¿Alguien que está deprimido le podemos poner una música alegre para cambiar el estado de ánimo? Yo siempre digo que la música debe ser ese vehículo que te recoge en el estado emocional donde estás y que camina hacia otro, hacia el que queremos, pero en principio no muy distante. Porque seguramente que si ponemos una música tan diferente de nuestro estado emocional seguramente que provocaría un rechazo. Sonaría, pero para nosotros estaría fuera, no la haríamos nuestra. Y ahora hablábamos de musicoterapia. Es decir, que cuando he dado alguna clase de musicoterapia la primera hora la he utilizado en cargarme el término musicoterapia. Porque entendida la música como el arte de combinar los sonidos y el tiempo me parece una apreciación muy pequeña. Me gusta entender la música, como os decía antes, como instrumento dentro de las ciencias de la salud, como instrumento dentro de las ciencias de la educación, como instrumento del cuidado también enfermero. Y eso lo hace mucho más grande. Siempre tiene un valor añadido dependiendo de la perspectiva desde la cual se la mire. Y cuando hablamos de la terapéutica, de lo terapéutico, hoy vende mucho todo lo terapéutico. No, esto es terapéutico. Y hablamos de chocolate, terapia, de si yo terapia, coaterapia, todo es terapéutico. Y si yo terapia y lo que queramos. A mí me gusta más hablar de saludable. Seguramente que desde las ciencias de la salud hablamos de terapéutico. Primero patologizamos todo, luego lo terapéutizamos y mientras tanto nosotros encontramos ahí acomodo. Y en este juego incluso han entrado ya los últimos profesionales en incorporar salud, que son las ciencias de la salud, los psicólogos clínicos que encuentran síndrome en todo. Y entonces el síndrome de desadaptación estacional, porque tienes problemas cuando cambias la ropa del armario del verano al otoño. No podemos hacer de cosas normales patologizarlas tanto y darle entidad nosológica. Yo me gusta mucho más hablar de la música en los cuidados de la salud. Primero, cuando hablamos de terapéutico, hay un concepto y es que si utilizamos algo terapéutico es para curar algo. Luego hay una concepción de enfermo a la persona con la cual vas a usar esa terapia. Y cuando hablas de terapéutico hablo de tratamiento. Y es otro concepto agresivo. Primero te doy la consideración de enfermo y después te pongo un tratamiento. Y la música hace casi de todo menos curar. Pero la música sí puede cuidar muchísimo. Y entonces cuando hablo de la música en los cuidados de la salud, que es una expresión que me encanta, hablo de la música desde esa concepción mucho más abierta, que contempla todas las perspectivas que he dicho antes. Cuando hablamos del cuidado, ¿me queréis decir qué cura en los cuidados paliativos la música? Si no cura nada, ¿puede ayudar? Seguro que sí. Por eso cuando hablamos del cuidado, hablo en todas las fases de relación de la persona con la salud. Desde la promoción, desde el mantenimiento, desde la prevención. Y digo desde la promoción. ¿Estamos bien y podemos estar mejor? Cuando uno va a su casa y llega y coge de su botiquín musical y elige esta música, esto es casi tanto como tener sed y beber agua. Es que tú a nivel emocional necesitas para ese equilibrio que te produzca esa sensación de bienestar. Porque cuando hablamos de salud, yo también tengo serios problemas para distinguir a veces salud de bienestar y de calidad de vida. Puedes estar sanísimo, pero si no tienes cierto bienestar porque algo no funciona por ahí, algo chirría en ti. Y en definitiva lo que buscamos es calidad de vida. Porque incluso puedes estar enfermo, pero ha tenido buena calidad hasta que se ha muerto. Y realmente ha estado en un proceso patológico irreversible. Pero ¿se le puede dar bienestar? ¿Se le puede dar calidad de vida? Y a mí me gusta definir en este sentido la música como el arte de influir en aspectos espirituales, psíquicos y fisiológicos. Contemplo la fisiología desde la pura mecánica, pero también los aspectos psíquicos, incluso los aspectos místicos, religiosos y espirituales. Hablamos también que la música puede ser ese elemento, ese instrumento que puede influir en los sentimientos, en las emociones. La diferencia del teatro de la mente y el teatro del cuerpo. En lo cognitivo y en lo conductual. ¿Quién nos aprendió en la tabla de multiplicar? Cantando. Esto lo saben también todos los en el marketing cuando hacen un anuncio. Cuando dicen 11, 8, 88. Te lo dicen de esta manera y tú te acuerdas del número. Si no te lo dicen cantando, seguramente te olvidarías del número. Y en lo conductual. Recuerdo la época hippie. Recuerdo un tipo de música concreta que era la música psicodélica. Y recuerdo conductas que tenían que ver con la salud. Conductas como la marihuana, como el LSD, como la vida en comuna, como el amor libre. Y todas estas conductas tienen repercusiones sobre la salud. Recuerdo la música bacalao. Recuerdo asociada a las pastillas, a las rulas que se toman haciendo los recorridos por diferentes itinerarios. Luego, pero con aspectos conductuales. Pero también tengo que poner en valor y decir que cuando hacen diferentes ejercicios para correr en el gimnasio también te pones música. Y la puedes utilizar desde el punto de vista saludable. Saludable. Que no terapéutico. En lo individual y en lo social. La música socializa. Y además nos da sentido de pertenencia. Existen himnos nacionales, himnos de partidos políticos, de partidos de equipos de fútbol que nos hacen sentirnos parte de esa sociedad. Pero también pueden generarnos rechazo. Imaginar a un culé el himno del Madrid. Imaginar el himno del PP al difunto Santiago Carrillo. Yo que sé. Cosas de este tipo. Y luego digo mediante la aplicación de los cuidados. Los cuidados son aquellas acciones que realizamos en las personas, en la familia y en la sociedad, en la comunidad. O sea, para promover, mantener, para rehabilitar, para promover la salud. Los cuidados que proporcionan los sonidos y silencios. Los silencios, los grandes olvidados. El silencio desde el punto de vista físico es muy fácil definirlo. Se define como la ausencia de sonido. Sin embargo, el sonido desde el punto de vista físico es imposible. Siempre hay algo que suena. Y luego hablo en beneficio de la salud, pero añado del bienestar y de la calidad de vida de las personas. En tanto que este también es un trío difícilmente separable y que contempla eso, que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Desde el punto de vista enfermero, siempre también me gusta poner en valor que hay una enfermera que hace 150 años ya dijo que realmente la música era algo muy importante para la salud de las personas. Y aunque no esté de acuerdo con todas sus afirmaciones, pero sí es un hecho histórico. Y hace siglo y medio una enfermera deja por escrito en notas de enfermería qué es y qué no es la importancia que tiene la música en las personas. Pero va incluso más allá y no hace referencia solamente a la música, hace referencia al sonido. Y habla de lo mal que influye en los enfermos cuando las enfermeras y los médicos cuchichean a espaldas suyas. También habla de los ruidos que provocan las enfermeras en las noches de vela con sus vestidos almidonados cuando corren por los pasillos. Y hay otra afirmación que me gusta que dice, hay que recordar que el ruido que no se ve lleva implícito el sobresalto. Es una enfermera hace 150 años. Pero estamos en el día de hoy y a mí cada vez más me gusta hablar de que la enfermera no hace, la enfermera no actúa. Yo digo siempre que la enfermera interviene. Y la intervención es un paraguas mucho más amplio donde caben cantidades de actividades. ¿Y qué es la intervención enfermera? Pues no hay ni más ni menos que el manejo y control de una situación de salud que cuando la enfermera presta esos cuidados, pues realmente soluciona un problema de competencia enfermera, que son los diagnósticos, que son las etiquetas que nosotros resolvemos cuando propiciamos esos cuidados. Y cuando hablamos de musicoterapia, ya he dicho que no me gusta, pero resulta que tenemos las intervenciones. Hay una intervención enfermera descrita en la NIC, en la NIC del 2009, porque la NIC del 2005 habla de terapia musical. Es igual, terapia musical que musicoterapia. Pero bueno, la nueva denominación es esta y me sigue gustando tan poco como la de antes, porque a mí me hubiese gustado mucho más hablar de cuidado sonoro o de cuidado musical, mucho más que de musicoterapia por las razones que antes os argumentaba. En cualquier caso, en la NIC viene descrita como la utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio específico de conductas, sentimientos o fisiológicos. Hemos visto cómo puede influir en las conductas. Habla aquí de sentimientos, pero yo hablaría también de emociones y hablaría también del estado psicológico y desde lo fisiológico entendida el cuerpo del ser humano más como una máquina física. Hay como una treintena de etiquetas diagnósticas que contempla la NANDA o lo que es lo mismo, problemas de competencia enfermera que con la intervención de musicoterapia la enfermera puede solucionar. Son todos estos y muchos más. Estas etiquetas se pueden ayudar a resolver mediante la aplicación de la musicoterapia. Entendida la musicoterapia como una intervención, pero también hay otra cosa. La musicoterapia puede ser parte de otra intervención enfermera. Es decir, no tener toda la responsabilidad, sino formar parte de una actividad de otra intervención. Y así también en la NIC se puede utilizar la musicoterapia en todas estas intervenciones. Y estas intervenciones a su vez nos pueden ayudar a solucionar los problemas que hemos descrito antes y que venían en las etiquetas NANDA. Por eso digo que las enfermeras intervienen, no actúan. Y se puede intervenir con la misma intervención de diferente forma, porque las intervenciones pueden comportar diferentes actividades en función del momento de la aplicación. Evidentemente, la enfermera, para utilizar la musicoterapia, tiene que tener claro qué objetivo. Primero, cuál es el problema. Segundo, cuál es el objetivo o lo que es lo mismo, los NOC, los resultados que espera. Después implementar la intervención y, por supuesto, después evaluar para realmente controlar si el problema ha sido resuelto. Pero cuando utilizamos la música y utilizamos a la persona y la música con objetivos saludables, es muy complicado. Primero, porque las músicas y los sonidos son infinitos. También porque cada persona es única e irrepetible. Porque los momentos y las situaciones personales son infinitas y únicas. Y que la misma música realmente, en una persona, en distinto momento, puede tener respuestas totalmente opuestas. Imaginar una pareja que tiene una canción y que la bailan y la escuchan y las transporta al paraíso. Imaginar esta pareja que rompe y vuelven a escuchar esta misma canción y la puede sumir en el más profundo de los abismos. Pero bueno, esto es lo atractivo. Estas dificultades realmente a mí son cosas que me atraen y me hacen ir cogiendo cada vez que sea posible una pequeña rebanadita del melón para ir entendiendo más y mejor cómo se puede utilizar. Y quería terminar con unas apreciaciones que realiza Gastón y que dice que es el ritmo lo que permite que dos o más personas bailen juntas. Y fijaros lo bonito de lo que sigue. En el baile, una mujer y un hombre desconocidos hasta entonces se abrazan con una intimidad que en otro momento ni ellos ni el público tolerarían, pero que se acepta mientras dura la música. Y tengo un final que puede ser interactivo. Y yo no sé si queréis cantar. ¿Cantar? ¿Cantamos? Vamos a cantar, es muy fácil. Es solamente el estribillo y nos lo van a decir antes. No, 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 no. Atención. H ticks, huele, de h ends eu far, Hоды, 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 hody, hodi, 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 holy, hodi, a He dah, die, he dah, die, hee da, hee na nieves, hee die, hee hi, hee, hee, hee hi too, Hины, hight, ho, hody, h血, hodi, hodi, ho, She best around with the blokin' thể smoqué, Va a haber un cambio de ritmo nuevo, tenemos que estar atentos. Es ahora cuando viene el cambio de ritmo. Muy complicado. Si queréis hacemos unos sonidos a ver qué nos parece. Vamos a hacer tres grupos, un bloque lateral, bloque central y el otro bloque lateral. Tenéis que hacer lo que yo hago cuando yo lo digo. ¿Sí? ¿Nos ponemos de pie? Recordad, bloque lateral, bloque central y el otro bloque lateral. ¿Bloque lateral? Gracias. 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 Doctor. que no solo ha sido muy interesante, sino también muy divertida. Lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le pasamos el micro. ¿Alguna pregunta? Pues entonces voy a hacer yo dos. Una pregunta que se me ocurrió ahora aquí, pues, escuchándote. A ver, cuando uno escucha música, por lo menos es lo que me pasa a mí, te genera un estado de ánimo temporal, ¿no?, tanto en cuanto que dure la música muchas veces, ¿no? Entonces, en el momento en que se acaba la música, pues tu estado de ánimo ya vuelve a cambiar. Esto, para que sea una música un poco terapéutica y que tenga el efecto duradero, ¿no?, digamos, o algo así, para ese efecto beneficioso a nivel de los neurotransmisores o lo que sea. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se puede tratar eso? Es complicado. Efectivamente, mientras dura el estímulo, posiblemente los efectos sean mayores. Una vez que el estímulo cesa, empieza a decaer la respuesta. Pero sí es posible que no llegue a desaparecer la respuesta como totalmente y vuelvas al estado inicial. Luego sí podemos haber generado un pequeño cambio. Yo decía que, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional, no puede haber un cambio brusco. Tenemos que sentirnos cómodos cuando escuchamos la música. Tenemos que… nos tiene que recoger en el estado que estamos. Si estamos muy, muy, muy relajados, una música demasiado rítmica nos descentra. Entonces, nos recoge en el estado que estamos, físico y psíquico, y nos lleva hacia otro. No muy distante, para que no exista ese posible rechazo. Seguramente que cuando el estímulo… Pero seguramente que ya no estemos en el sitio inicial. Hay múltiples trabajos para las constantes vitales, en hipertensos, para influir en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, incluso también en la temperatura. Y hay influencia en muchos de los ensayos que se han hecho sobre la presión arterial. Lo que me da mucha pena es que cuando se habla de la música en general, y no sabemos a veces, el estudio no dice qué música. Y hay otra cosa muy interesante, y es que las músicas que nosotros pensamos o que etiquetamos como relajantes, no son relajantes para todos. Ni las músicas que nosotros etiquetamos como estimulantes, son estimulantes para todos. En algunas investigaciones que hemos hecho en la Universidad de Alcalá, resulta que la música house, la música tecno, es posible que en algunos estudiantes les relaje. Y la música relajante a algunos estudiantes les estimula. Y además en un porcentaje nada despreciable. Por lo tanto, aquí aparece otra consideración a tener en cuenta, y es que necesitamos realizar una anamnesis musical. Yo necesito conocer a la persona. No sé todo y no tengo toda la verdad. Tengo que conocer cuáles son sus apetencias, cuáles son sus gustos, cuál es su edad. Porque la edad también es importantísima. Seguramente hemos medido la ansiedad, hemos medido el estrés en los estudiantes, y hay unos resultados que yo pensé que iban a ser mucho más claros, mucho más significativos. Cuando escuchan house, pero es que cuando escuchan la música house y la música tecno, es música de su tiempo y no la perciben tan estimulante. Seguramente, seguramente que los resultados en personas con 40 o 50 años serían muy diferentes. Por lo tanto, la edad, la cultura, la sociedad, los gustos personales. Al final siempre hablamos, el cuidado hay que personalizarlo, hay que individualizarlo. Esto es así. Muy bien, muchas gracias. Y solo una apreciación, entonces. Entonces, es muy difícil hacer musicoterapia grupal, ¿no? Porque realmente cada uno tiene su punto de partida, ¿no? Sí. Cuando se hacen, por ejemplo, si quieres relajar, quieres disminuir la ansiedad, relajar el estrés, tienes que asumir que habrá personas, si lo quieres hacer exclusivamente con música, tienes que asumir que hay un porcentaje de personas que no lo vas a conseguir. Es más, puedes conseguir el efecto contrario. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿podéis pasar el micrófono? Sí. Me da vergüenza decirlo. La utilizan más las ciencias de la educación que las ciencias de la salud. Se utiliza muy poco por profesionales a veces poco preparados con estudios, bastante deficientes, todavía con criterios empíricos y subjetivos. Y en la paz sé que se están utilizando, pero son músicos y es que es distinto ser músico a músico terapeuta, entendiendo por músico terapeuta aquel que utiliza la música con criterios saludables. Creo que es un instrumento infrautilizado, que tiene un futuro prometedor, que debemos perder el miedo a utilizarse. Hay otra cosa que dicen, la música, si das una medicación, claro, puede tener una reacción anafiláctica, pueden pasar un montón de cosas con la música. No pasa nada, como si no tuviese efectos adversos. Sí tiene, no te van a salir granos, pero sí tiene efectos adversos. Por eso es tan importante conocer la anamnesis musical. Se utiliza poquísimo, se podría utilizar muchísimo más. Además, es un tratamiento muy agradable, muy barato, que deberíamos empezar a pensar seriamente por qué no lo utilizamos más. Fácil, para rebajar la ansiedad en los pacientes que se van a operar. Demostradísimo. Existen músicas ansiogénicas y ansiolíticas. Hacemos una anamnesis musical, le ponemos músicas que le van a relajar y va a ir con una preparación y una relajación y una disminución de la ansiedad. Y, por cierto, la ansiedad es una etiqueta nanda de competencia enfermera que podemos solventar mejor que con un valium. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizado este acto, agradecer a la Asociación de Salud Mental, por supuesto a nuestro conferenciante y a todos vosotros por haber venido aquí. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias.